1.13k cien horas Vamos a ver que hay en la tienda hoy Tomate Tomate Sí Yo me lo compré Una coronita ¿Pero como así que tomate? Sí, hay un tomate No, no, estás en serio ¡Parse! ¡Parse, es la pantaloneta! ¡Es la pantaloneta! Sí, brutal, brutal Nah, tengo que ganar Porque ayer me compré un color Y quede en cero coronas Lo voy a ganar, perdón Porque te lo voy a ganar Si quedamos en esa reunión Si yo se tira por favor, gracias Obvio Que mi toro pantalón y te lo faltaron en ese cc cc apresa esa perra final de ser tan larga brutal el salió santi un feo pero lo es curioso glorioso qué es esto para los casos en colores de cara no no ese es este es este estoy poniendo colores no sé con cuál si es este es cierto si es ese no no con uno blanco con uno no es blanco y negro no tengo ese color algo así como que no se tiene lo que es parecido algo así no no o sea el negro este cielo nocturno pongase cielo nocturno no pero el negro tiene que ser el secundario ya entendí ya entendí así y me pongo la carita solita como así pero como así 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 vea ya qué es eso santiago qué es ese estilo es que quiero ponérmelo pero no sé con qué pega chino pongas el menú de la pantaloneta de tomate no mamá porque me voy a poner la colita de lo no eso es muy de caramelito ahora caramelito pues te muestro que no 16 coronas cines tengo joder macho que no se la acaban al papete no 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 puedo no pueden acabarse mis coronitas ese tomate me lo compro ya le dije ya lo compré lo que pasa es que con Heider y Manso me desconcentro mucho pero me pongo a tontear mucho me da como la boba tonight no ya si sale si sale hexagonia si sale hexagonia por lo menos llego al final par estoy buenísimo yo quiero que usted bueno si usted llega a la final o bueno yo bueno no sé cualquier otro si intente algo ¿no? ¿al final? en hexagonia ¿intentar qué? yo creo que hay que tener suerte porque es muy improbable pero busqué tal que no tenga la suerte parce es uno caer de una al último nivel bro y hacer un hueco que te cagas y luego empezar a saltar en un extremo si pero pues llegar como un extremo pero parce o sea la gente ya es muy incisiva en lo de saltar si si claro entonces eso no me convence parce yo vi eso en un video pero no me convenció a mi tampoco me convence porque se le partan los tuyos a este tonto no sé no sé en que ir a eso aparte mi problema en hexagonia es que me estreso de verdad si si yo no me estreso pero me pongo muy nervioso y empiezo como a apretar muy duro el botón no se va a cagar siento como que la x no me funciona tonta bola de miércoles ay bola tonta casi me manda el carré pare pero los agarrones los modificaron ahora uno agarra re duro se la se la pero se como se como mando a ese manager uff parce que visaje eso de verdad no yo creo que eso también va mucho en el movimiento que haga el otro jugador yo creo que ese man salto o algo y pfff bolo porque literal bolo aunque aparte a mi me viene el débil lo que me están empujando re harto si si es que están cogiendo re feo posteas para que ya vea pero sabe cuando le cogí el sabor a hawaii cuando cuando entendí el significado de la canción osea cuando le puse el cuidado como a la historia se supone que supongamos que la lienta se la dedica a luisa si ven si pilla si 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 entonces usted ya sabe la historia de ellos dos ahora usted escucha la canción y piense eso bro cuanto a que si llego el primero voy a adivinar la ultima cosita ya se cual es la ultima es la de la derecha bro pero porque ya ha puesto 100.000 la ultima es la de osea pero la de la derecha en esa perspectiva de los tres si en esa perspectiva es la de la derecha ah bueno osea la de la izquierda no es la misma la que se veía al principio no porque eso era la izquierda no no yo lo veía bien ay tienes confió en su predict ah a ah ah se acabó, se acabó la fiesta que buena brinos pero que buena se está bueno se usted está está esa delante de mí entonces hey eso tiene truco mmm no se puede conocer La de la derecha, bro Es la de la derecha ¿Lo vio? ¿Lo vio? Sí, sí, sí ¿Lo vio? Dígame que está limpando ¿Pero por qué? Es fácil, Santi Solo funciona en las últimas tres No, el principio no funciona, fue suerte Solo funcionan las últimas tres cosas Y es el triángulo más pequeño El triángulo abajo más pequeño ¿El triángulo blanquito? Ajá, el de abajo, el que está Si vuelve a salir, lo explico bien Joder, easter egg ¿Cómo me diste ahí, bro? ¿Qué gran secreto? Parce, pero para la última, re pico No ya sabes para dónde entra Claro Pero, parce, literal, le dije en la derecha Ahí, tru No, hasta me voy a la final, parce Mentiras, es mejor Uy, 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 el batallón Ay, Jesús, Padre bendito ¿Dónde me agarras? Parce, estás medio coso lleno Che, literal Y me diré que van a eliminar 12 Normalmente son 11 Parce, pero esto es como un entrenamiento para la final Que va a salir el nuevo modo Y una vez lo advierto Yo también sé cómo saber eso ¿Nuevo modo? Sí, se va a salir el nuevo modo en este ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué me está contando? ¿Cómo qué, bro? ¿Cómo sé que va a salir el nuevo modo? Sí Nueva temporada Nueva temporada ¿Cómo sé que es la nueva temporada? Pues en la nueva temporada O antes de qué Espera, espera, espera Yo salto esto aquí Y que me estrés un poquito Un momentico, un momentico Ahorita hablamos, ¿sí? Sí, sí, sí No nos ponemos la marica Ahora Cinco, van cinco Párchelo Van siete, parche Hay que tumbar a uno, bro Hay que tumbar a uno Tres Parche, me estoy estresando un poquito, la verdad, tienes ¿Estás aprendiendo la moto? Sí, sí, un poquito Un poquito, un poquito, sí Un poquito, bastante Oye, vea Eche para atrás, eche para atrás Que si no lo coge doble Bro, nuevamente Yo no sé Cómo saber cuál es la final Nuevos trucos Que me sé Para solo este Ya Pero está re útil Sí, ¿pa qué? Dieciocho Ok, igual Ya casi no Fútbol, fútbol Va a salir nueve para nueve Está haciendo nueve para nueve Casi siempre Fútbol, fútbol Porque pueden tirar Tres equipos de seis Ahí como por hacernos la O pueden tirar Hasta Puntillas O esta mierda Parce individual Sí Depende de cada uno Se ocupa a la final Esto no me gustó ¿A quién le gustó esto? Nueve colas de mierda Joder No, no Tengo cola, tengo cola Vamos Yo no, yo no Yo sé que yo no Pero no pasa nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer En esto no tengo unos secretos No, casi me la quitan Uf Un man se quedó quieto Me la quitaron, me la quitaron Me la quitaron Muy rápido No la supe cuidar Vamos 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 Sí, sí No, no Pero ¿cómo me la quitan? No, huevo imbécil Huevo No, ya, ya Pero ¿cómo lo Si lo cojo? Vamos, vamos Agárralo Vamos, vamos Tengo cola Tengo cola Vamos Vamos Listo Vamos Vamos con Vamos con ¿Cuás? Qué loro Usted va a ser que se me olvidó el nombre de ese manzaro por decirlo así No, me caigo, me caigo, me caigo No, tonto, 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 tonto No, me la quitaron Me la quitaron Me la quitaron Este imbécil es mío Tienes tranquilo Vamos, vamos, vamos Vamos No, no Y casi me la quitan, parce Pase, ¿por qué me caigo de estas cosas? Como el método de Keroro El método de Keroro es muy duro Mierda, mierda, no sé qué hacer Tienes, tienes Tienes otro Siga, siga, chotico, siga, chotico Siga, chotico Ay, que me tupas a ti, haga No, 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 no No digas No voy a cargar con semejante 14 segundos Mueva, no salte De lado, por lado No salte, no salte ahí Hay mucha gente Tienes Ay No 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 Maldito Maldito Vamos, vamos Vamos Santi Santi Cogí, cogí, bro Uh, uh Uh Párense la que eres de aquí Te vamos faltando 4 segundos No se lo puedo creer Han sido los 4 segundos más largos de mi vida Jesús Bendito padre Este minuto y medio se hace larguísimo Uff A ver, que sí Yo sufro en ese momento A ver, ¿cuántas colas eran? ¡Ah! 9 9 A la mitad Siempre tiran mitad Imposible Carrera Nueva La nueva La nueva está saliendo La nueva La nueva La nueva Sí, va Es que yo dije la nueva desde ahora La embosqué Bien, bien Vamos, vamos, vamos Santiago sale atrás Que hijo siempre Ah, cállese Veanme No Bueno, por lo menos detrás Yo sé Usted me agarra y lo mato Ya le dije No, yo no Parque, hay gente que agarra Yo no sé por qué Cuando uno sale Porque les vale huevo la vida Bueno, Santiago Todo el mundo cree que es un caramelito Y es peligroso No se confíen Es que es peligroso Mira, mira Ey, no me empujen así Muchachos Estamos bien Tranqui, tranqui Tranqui Muy bien Vamos de igual, parce Vamos muy igual Muy bien Ah No, estoy muy bien Ah Ay No No Tienes, venga Tienes, venga Venga, le comento Venga, le comento Sube, sube, sube Parce Quítese Ganó Que tiré un vino Parce Parce Me pudieron las ganas Me pudieron las ganas Me pudo la avaricia, perro Es que quítese ¿Quién dijo quítenle? Yo ¿Cómo va a saltar así? Usted está delante mío Usted está delante mío Ustedes con un poquito de impulso No, perro Yo vi eso ahí Ay, man No, es que pase O sea, yo hubiera ganado Si la corona hubiera estado Un poquito más abajito Yo me tiré Yo me sape Joder, macho No, parce No, no Pero qué buena final Parce Rosenía Ah, sí Pero por el otro lado También había un poco de gente Ay, ¿dónde está el de camisa? Este No, pero ¿Qué combina con eso? Que está el de camisa Ay Ay Así, así, así Está remelo Parece como hasta con tenis Con pantaloncitos Es que tiene tenis Ay, ya, ya Así, así Gracias.